Fugida en el agua purificadora, envuelta en la agua inmaculada, y que aquí te ofrecemos, Señor, que la luz de tu gloria la ilumine hacia el mar. SEPTEMBER 30, 1998. Es un día que nunca me olvidaré. El policía dentro de mí murió ese día. Y esa noche la ciudad de Raccoon se retiró gracias a las biógenas creadas por Umbrella. De alguna manera me retiré, pero demasiados otros no eran tan suerte. Me pregunté después de entrar en un programa de gobierno secreto. No porque tenía una decisión. El entrenamiento, las misión, casi me mataron. Pero al menos me dejaron la mente de todo. Si me olvidé lo que sucedió esa noche. El dolor. Incluso por un segundo. Esta vez, puede ser diferente. Puede ser diferente. Puede ser diferente. Sí. ¡Suscríbete al canal! I'm sure you boys didn't come all the way out here to roast marshmallows. Maybe you did. You have a strange sense of humor. I'm gonna let you in on a little secret. Just between us. A lot of people have come missing around here. And it's been that way for a while now. Well then. Should be just another day in the office, right? I mean, last week there was a search for some missing hikers. I'm sure you'll do your best to help me. I think this is it. Nature calls, huh? I'll be right back. ¡Qué frío! ¿Te has bebido el bar entero? You smoke? ¿Vaya sitio más tétrico. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? He sure is taking his time. Did he fall in? Maybe you better go and take a look. Oh, what's the car. Wouldn't want to get a parking ticket. So much for helping me. We'll be right back. So much for helping me. We'll be right back. ¿Qué lejos podría haber ido? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, nice! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ugh! Roost Secondor 1. I've identified a brute to the lake. Look for a large windmill. There's a path on the far side of it. Windmill. Copy that. And be careful. Roost out. Roost out. Roost out. Roost out. Roost out. Roost out. Rifo. Roost out. Roost out. ¡Ahí está! ¡No puede ser! 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 ¡Suscríbete! 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 Ah, it's locked. 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 Next. Ah, it's locked. 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 Ah, it's locked.